Muy buenas retros, hola más y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata Chicos, creo que teníamos que venir hacia los recreativos, vale De noche, para luchar contra la chica esta, vale Supuestamente contra Cassiopeia, ya que no era el director Y nos estafaron, vamos a ver dónde está justamente esto, si no, hacia acá Justamente, si, vamos a ver si se hace de noche, porque lo intento yo que se haga de noche Y así ya de paso, luchamos contra ella en los recreativos, que claro No sé dónde están los recreativos si tengo que encontrarlos, lógicamente, vale Ahora que no es de noche, pues mira, está jodida la cosa Ha dicho los recreativos de noche, pero claro Tengo que encontrar el sitio, se supone que esto es por el día todavía Así que vamos a esperar a que se haga de noche, no sé si hay alguna forma de que se haga de noche o algo, eh Pero me haría un favor, voy a entrar a ver, simplemente voy a entrar a ver Los recreativos de noche Eh, eso estará por aquí en alguna zona, digo yo Voy a ver si la encuentro o algo Supuestamente es de día, pero bueno, ahí hay un montón de canciones y tal Que se me está volviendo la cosa loquísima A ver, a qué clase quieres asistir, no quiero asistir a ninguna clase Quiero ver dónde está, a dónde quiere ir Recreativos, 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 recreativos Recreativos, recreativos, área recreativa O sea, si de ahí arriba, perfecto Ah, que esto debe estar al gimnasio Hemos estado al gimnasio y tengo que estar de noche en teoría, ¿no? Pero claro, aquí hasta que llegue la noche todavía queda un rato O no, mira, se ha hecho de noche de repente, increíble Vale, perfecto Dice Fran, lo sabía que era ella, eh Sabía que era la de los Ibis Lo tenía bien claro, eh Dice, gracias por venir Es la de los Ibis, pero no te hagas la magia Si sabemos quién eres ¿Qué cara me pone? Dice, je, te habrás quedado sin palabras, ¿no? Sabíamos que eras tú Aquí tienes a la oportunidad, bueno, a la autoridad suprema en carne y hueso O lo que es lo mismo, yo, Cassiopeia La fuerza que mostraste al redotar a aquel par de reclutas delante de la academia Me sirvió de inspiración para montar la operación Stardust Se me ocurrió atentarte con puntos de liga Y para que me ayudaras, ya me puedo conseguir todos los que quiera gracias a mi habilidad Después vigilé tus pasos de acerca Eh, haciéndome pasar por la encargada de abastecimiento Si lograbas llegar hasta aquí y me derrotabas El Team Star desaparecía del mapa para siempre En eso consistía el plan Pero en el fondo, me da mucha pena que el Team Star deje de existir Así como si nada Así que no te pienso ponértelo fácil Estás listo para enfrentarte cuando quieras Dice, pues, gracias Ojo, aparece, aparece Kael Vale, perdón por llegar tarde Estaba escribiendo la disculpa formal Para doña, no, eh, Kael, ¿eres tú? Dice, bueno, no digo Kashiopea Pues ya que estás aquí, puedo pedirte algo Quiero que grabe lo que está a punto de pasar Quiero plasmar el combate en vídeo para poder enviárselo a todos los miembros del Team Star Eh, ok, McKay Vale, va a venir a por nosotros Y vamos a ver qué tal nos sale luchar contra ella, eh Mira cómo está grabando el rotón ahí en el aire Dice, bueno, permitidme que me presente una vez más Yo soy la autoridad suprema del Team Star Kashiopea O mejor dicho, Noah Contemplad el poder arrollador de la fundadora del Team Star Y postrados ante mí Vale, vamos a ver de lo que está hecha Yo creo que va a ser Va a ser un IBE seguro que saca, ¿vale? Dice Noah, el Team Star te desafía Umbreon, vale Umbreon, Umbreon No me acuerdo siniestro qué tipo era Los siniestros contra aquí, contra el bicho, puede ser No me acuerdo ahora mismo Oye, qué musicote, también te lo digo Voy a mirar en la tabla de tipos que me dejasteis No nos va a dejar luchar sin nada, ¿vale? Pero creo que era al Pink Missile, perfecto Vale, el tipo bicho, era el tipo bicho Buah, no me ha hecho nada de daño, perfecto Venga, tipo bicho Vale, bien Confío mucho en mis Pokémon, ¿eh? Dos veces Bueno, dos veces nos ha sacado lo mismo que le hemos sacado nosotros a ella, ¿eh? Así que, momento, bien Podemos sacar hasta más Ojitos tiernos, ¿eso qué hace? El ataque, no, hombre, no Encima que tenemos poco ataque Ahora nos va a costar el doble en ganar Bueno, en verdad le estamos quitando bien a Umbreon, ¿eh? ¿Y otra vez? Muy buena, muy buena, muy buena, sinceramente Vale, cuatro golpes Cuatro golpes, podemos sacar más, ¿eh? En la próxima, si sacamos otros cuatro, ganamos Menos mal que el pulso Umbreon no nos hace nada de daño Vale, pink misil por ahí Vámonos, crack No, dos golpes nada más No, esto está mal, esto está mal Es que dos golpes son muy pocos Pero bueno, mejor dos golpes Que ninguno También te lo digo, es que solo se pueden dar dos mínimo Así que Iba a decir, mejor dos golpes que uno Pero bueno, no tendría sentido Perfecto, eliminado una Si lo tuviera nivel 60 Que creo que sea el nivel que tenía el Umbreon Habríamos ganado, ¿eh? Vale, dos golpes Cuidado, ¿eh? Número de golpes, dos Umbreon debilitado Eh... Lifheon Leafeon Leafeon, no me acuerdo cuál es Voy a buscarlo en un segundo Y lo digo bien en serio Lo voy a buscar Porque no me acuerdo si es el de tipo planta Liftheon, 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 Liftheon Es tipo planta Es tipo planta, vale Cambiar Ya sabemos cuál vamos a sacar, ¿no? Vamos a sacar Evidentemente a mi Pokémon de tipo fuego Para acabar con ella súper rápido O sea, si que nos van a sacar Creo que son todo Ibis Todo, todo, ¿eh? De momento me ha sacado un Umbreon Ahora me saca un Liftheon No me extrañaría que me saque un Vaporeon Un... Un Flareon Y todos estos, ¿eh? No me extrañaría Para nada Eh... Vámonos allá con Llamarada Ah, ojo aguda Cuidado, ¿eh? Bueno, tampoco ha sido para tanto No es muy eficaz Llamarada Yo creo que lo cargamos de una, ¿eh? Vámonos Muy buena Perfecto Vamos a ver si sigue sacando más evolución de David Vale Menos más que tenemos la concha esta que nos cura Perfecto Eh... Vaporeon Vaporeon Cambiar, cambiar, cambiar Nos va a sacar a Vaporeon Y creo que vamos a sacar nosotros a Casturne Aunque no está curado, ¿eh? Eso también te lo digo No está curado Esto sí que nos puede costar algo Pero bueno Mientras que no tenga colmillo, hielo o alguna cosa así Nos vale Vale Saca Vaporeon Vaporeon me da el de agua, si no me equivoco Perfecto Sí, Vaporeon Nivel 62 Voy a hacer una cosa Voy a curarlo porque no tiene nada de vida Bueno, tiene pero no tiene nada suficiente, creo yo Vamos a curarlo ahí, por favor Ah... Vamos a tope Por fin luchamos contra Cassiopeia, ¿eh? En la anterior jugamos contra el director ¡Lol! No me esperaba que tuviera algo así, ¿eh? Un golpe crítico Qué mala suerte acabo de tener Bueno, tenemos por aquí tranquilos que tenemos a... A Paumo Tenemos a Paumo, ¿vale? Todavía sé que va a ser un poquito complicado Pero podemos con ella Chispazo Vámonos Va, no vamos a hacerle mucho daño Pero al menos le vamos a hacer algo seguro Golpe crítico, ¿eso? Hidrobomba Bueno, no me preocupa Aguantará algo, ¿no? De verdad Paumo me aguanta muy poco en combate Eso me cabría muchísimo Aguante tampoco me cabría muchísimo ¿Qué le podemos hacer que sea bueno contra él? Contra Umbreon, tío Ahora mismo tierra, no Evidentemente No voy a sacar a él de fuego Porque me lo va a reventar Ni a este Voy a sacar a él Y voy a hacer pulso dragón Si puede ser Es que ahí me está trolleando Esta vez me va a trollear, ¿eh? Le intimidamos un poco Para quitarle un poquito de ataque a Vaporeon Que Vaporeon está muy roto, creo yo Y ya no sé qué sacar, chicos Vuelo, lanzallamas Bueno, lanzallamas no Pero pulso dragón creo que sí Vale, me vale, me vale Con hacerle un poquito rayo a Aurora ¿En serio? Vamos a intentar destruirla Y ya luego vemos A ver cómo lo hacemos Pero pulso dragón, tío Digo, digo, rayo Aurora No sé qué es Pero revienta muchísimo, ¿eh? Bueno, sabemos lo que es Pero me refiero Revienta bastante Puff, ¿ahora qué hacemos, eh? Nos quedan dos Pokémon Y está un poquito jodida la cosa Vamos a sacar a este Vamos a darle con pulso dragón Y esperemos que se lo cargue Tatsuguri Tatsuguri, por favor Cárgatelo, ¿eh? Pulso dragón Bien, garra rápida Vamos con la garra rápida Perfecto Pulso dragón Y fuera, ¿no? Vale, le quedará Un Vaporeon El eléctrico Que creo que era Jolteon Si no me equivoco Y... Y Jolteon Vale, vale, Jolteon Perfecto, cambiamos Y vamos a cambiar evidentemente A Dolphan Dolphan 100% Porque nos va a hacer falta Dolphan Madre mía Está la cosa jodidísima Es que tiene los Pokémon Muy altos Más altos que los míos Está claro Y mira que he estado lebeleando, ¿eh? Jolteon por aquí Vale Tranquilo, chicos Que esto se puede ganar Jolteon Pues creo que Terremoto Es muy bueno para esto Ataque rápido Bueno, no me preocupa ¿Se ha hecho daño? ¿En serio con ataque rápido? Bueno, claro ¿Qué hago? Llevo lo del casco Es verdad Llevo lo del casco Que hace daño Perfecto Jolteon Fuera de combate Le queda Flareon Y el de tipo Ada Que no me acuerdo Como se llama Flareon Vale, perfecto Cambiar Vamos a cambiar O... O para qué cambiar En verdad No, vamos a dejarlo como está Vamos a dejarlo como está, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos también Terremoto Y contra Flareon Nos va a venir muy bien También el tipo Tierra Así que bueno Vamos para allá Envite Y genio, ¿eh? Cuidado Wow, me ha hecho daño, ¿eh? Me ha hecho daño, me ha hecho daño Hay que reconocerlo Eso ha hecho daño Pero el enemigo también se ha hecho daño Perfecto Y... Terremoto Cárgatelo de una, por favor Vámonos Vámonos Perfecto Muy buena Adolfa Muy buena Para ver qué nos saca ahora El último que creo que es el de tipo Ada La última evolución de Ivy que yo Silveon Ah, no Ese es el Psíquico Ese es el Psíquico El Psíquico que era bueno Chicos, que era bueno contra el Psíquico Que no quiero liarla Eh... Dame un segundo A ver Tabla de tipos Que la tengo por aquí, chicos El Silveon Es que no me acuerdo Contra qué era bueno Silveon, 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 Silveon Eh... Silveon La verdad es que está jodido, eh Eh... Psíquico, psíquico, psíquico Creo que era psíquico, ¿no? Silveon Contra el tipo Bicho puede ser No me acuerdo, la verdad Vamos a verlo un segundo Psíquico, Veneno Perfecto Efectivo, efectivo, efectivo Tipo Bicho Tipo Fantasma Creo que es Tipo Fantasma Y... Tipo Siniestro Creo que es Eh... Puff Eh... Cambiamos, cambiamos, cambiamos Cambiamos Siniestro Fantasma Siniestro Fantasma Siniestro Fantasma Vale Tengo este que tiene el Fantasma Y... Nos puede servir Es que, claro No me acuerdo Siempre me confundo Si el psíquico Pueblo contra el fantasma O el fantasma Pueblo contra el psíquico Vale No te das cuenta del rival, eh Así se entienden Nuestros jefes Que perdían contra ti Ah, vale Nos saca Silveon Creo que este es el último, ¿no? ¿Cuántos Pokémon llevan? ¡No! Este tipo Hada Este tipo Hada Me ha molido Tipo Hada Tipo Hada Tipo Hada Dale con llamar Hada Me va a transformar Me va a hacer esa evolución Creo yo Eh... Tipo Hada Tipo Hada Me he equivocado Veneno Y acero Yo no tengo ni veneno ni acero Estoy jodido No sé si será bueno El psíquico contra el fuego O algo Pero bueno Eh... Creo que no En teoría no tendría El psíquico El tipo Hada En teoría no es bueno Contra este Así que Lo sabía Mira que se iba A teracristalizar Es que es impresionante Vale Eh... Creo que... Vale Tenemos Pokémon Que pueden hacerle daño Pero ella A nosotros no En teoría Así que perfecto Porque no nos queda mucho Teracristalización Llama a nada Y a intentar hacer Lo que se pueda Madre mía Cómo se viene arriba Eh... Llamarada Por favor Llamarada es muy fuerte Y... Dime por favor Que no le ha hecho nada No le ha hecho nada Pero bueno Tenemos la curación Al menos Cascabel Bola sombra Cuidado Bola sombra ¿Cómo tiene eso Bola sombra? Bueno Tampoco nos ha hecho nada Porque nos hemos puesto En modo ya Fuego Fuego a full Menos mal que Llamarada Me va a salvar Porque hace bastante daño Y si tenemos la suerte De que se queme Vámonos Por favor Criticazo Ese ha sido un buen crítico La última Que podríamos ganar ¿Eh? Yo que me sabía Que este iba a ser El... El psíquico Entonces el psíquico ¿Cómo se llama? Maldita sea Nunca me acuerdo ¿Vale? El que no es el umbrio Sino el otro El que es de tipo psíquico Ahora mismo no caigo ¿Vale? Nada fuerte Contra nosotros Golpe crítico Vale No sé por qué ha hecho eso Voy a curármelo todo ¿Vale? Eh... Poción máxima Por favor Ahí está Voy a curármelo Para poder hacer un ataque Bien sin que me mate Porque creo que ella Ataca antes Creo Vale Puerta de anular Que no hace nada de daño Está intentando ir Con su ataque más potenciado Lógicamente Me está dando golpes críticos También te lo digo Vamos allá con llamarada Ha vuelto a fallar ¿Cómo es posible Que ha vuelto a fallar? Esto es injustísimo A veces el juego No lo entiendo ¿Cómo es posible Que me falle? Que me falle No, no No me la voy a jugar ¿Vale? Porque no quiero repetirlo Pero ¿Cómo es posible Que me falle esto? Voy a darle otra poción máxima Que me deje otra vez Medio tocado Y ya hago bien La llamarada Voy a hacer Bueno, sí Voy a hacer más que llamarada Que voy a hacer lanzallamas Directamente ¿Por qué? Porque llamarada Me está dando Unos resultados Un poco malos Digámoslo así Porque en teoría Tiene 85 de precisión Y no quiero fallar más ¿Vale? Me la ha jugado muchísimo La verdad es que 85 de precisión Es muy poca Pero bueno Acabamos con Silvion de una Y ya está, fuera Bien Conseguimos derrotar A esta vez Sí, a Casopea Barra Nova Que ha costado Pero bueno Lo hemos conseguido Perfectísimo Bien, recuperamos Cositas del Cascabel Nivel 62 por ahí Perfecto Y a ver ¿Qué dice? ¿Qué pasa Nova? Se acabó Se acabó Lo siento 15.000 15.000 Pokémonedas Mucho, mucho dinero Ha costado ganar La verdad es que Me ha troleado bastante el juego Al final Pero hemos conseguido jugar bien Contra los Ibis Dice Se acabó chicos A ver ahora que aparece Que nos cuentan de la historia de Nova Que me parece interesantísima La verdad ¿Cómo, cómo, cómo ha sido eso? Uh, uh, uh Dice Nuestro trabajo Ha terminado Chicos Se acabó ¿Se acabó? ¿Cómo que se acabó? No estarás hablando de disolver El Team Star ¿No? La Operación Star Se nos ha ido de las manos La broma ha ido demasiado lejos A ver Es verdad que al final Se montó una buena Buya cuando reunimos A todos los abusones En el área recreativa Para darles su merecido Pero si ni tuvimos Ni que pelearmos con ellos No hemos hecho nada malo Nos ceñimos a comunicarles Nuestra intención De poner fin A su tiranía Si profibaban En acosar A sus semejantes No fue necesario Mancillar su honor En una Velicosa Contienda Exacto No le llegamos a tocar Ni un pelo Cuando nos vieron vestidos Con estas pintas Se echaron a llorar Y a pedirnos perdón De rodillas Ni siquiera sacan A sus Pokémon A combatir Solo se quedaron Ahí temblando No le quitéis hierro Al asunto Que lo que hicimos Sigue siendo algo muy serio ¿Acaso pensáis Que nos iremos de rositas Tras el revuelo Que se montó Cuando huyeron de allí? Igual sí Que nos pasamos Un pelín de la raya Ahora que lo dices Tranquilos Que yo pagaré Los platos rotos ¿Pero qué dices colega? Fui yo quien tuve La idea de fundar El Team Star Soy yo Quien nos ha pedido O quien nos ha metido En todo este lío Así que seré yo Quien asuma la responsabilidad Pero vuestra supremidad El acoso escolar Es ya cosa del pasado Así que Podéis volver a clase Sin preocuparos ¿Y tú qué? Yo me temo Que no puedo volver ¿Y qué te lo impides? Sin abusones Ya no tiene sentido Que salgas de tu cuarto Eh... Que no salgas de tu cuarto Perdón Quiero daros las gracias chicos De verdad Gracias por haberos portado Tan bien conmigo Aunque Ni siquiera Nos conozcamos en persona ¿Por qué me suena Que esto es como Una despedida? No tiene gracia Supremita Déjalo ya Lo siento Pero el deber me llama Vuestra merced Al que os referís Suprema ¿Qué pasa? Puedes cortárnoslo Hasta siempre chicos Gracias por todo Desde afuera Ahí de la ventana Vale Y vamos a ver Qué es lo que sucede ahora Frank Kael Muchas gracias Bonito desenlace Sí señor Bueno Pues ya es oficial El Team Star y yo No volveremos a... No te precipites Para el carro Tronca Hay algo que me gustaría aclarar antes ¿El qué? Eres la autoridad suprema De la pandilla ¿No? ¿Por qué montaste la operación Star Dash En vez de disolver El Team Star tú misma? Lo intenté Créeme que lo intenté Pero los demás se negaron No están obligados A cumplir tus órdenes Puedo pedirles Que hagan cosas Pero no soy quien Pero obligados A hacer algo a la fuerza Así lo dice nuestro código El código Imagino que los jefes También lo seguirán A rajatabla Por eso se me ocurrió Usarlo en su contra Para provocar su disolución Porque todos Abandonarán el Team Star Si se basa en el motivo Estipulado por el código Exacto Según las reglas Tenían que combatir Sí o sí Y así es como nació La operación Star Dash Y una última pregunta Que es para ti el Team Star No mejor dicho ¿Qué significan para ti Tus compis de la pandilla? Ellos son Mi tesoro más preciado Vale Una respuesta muy loable Mi estimada Y bien ponderada Noah Y si me permites Me gustaría abordar contigo Cierta cuestión ¿A qué se viene Esa forma de hablar Tan pomposa? Me está dando mal rollo Y no te culpo por ello Antes de proseguir Permíteme relevar O revelar Mejor dicho Mi verdadera identidad Tachán ¿Señor director? Sí, Casopea Era tu alter ego Podría decirse que Kael Era el mío ¿Pero por qué? Me pareció el método Más idóneo para hablar De tú y tú Con los miembros Del Team Star Sinceramente Con los profesores No es una tarea sencilla A vuestra edad Supuse que los alumnos Os sentíais incluso Más cohibidos Si fuera yo El director de la academia Quien intenta hablar Con vosotros Sí o sí Suena muy bonito Todo eso Pero de verdad Era necesario Llevar esas pintas Por no hablar De la peluca Tan rara Así Bueno Pasemos a lo que importa De verdad Ya podéis salir Chicos Seguro que son todos ellos ¿Qué? Por fin te viene a desaparecer ¿Qué tal te va? No, no Ya ves No sé si saludarte sin más O presentarme Como si acabamos de conocer Meli Apreciar vuestro semblante Por primera vez Es un vero regalo Para mi móvil de vista Mi señora Enzo Entonces te llamas Eeeh No, todo bien ¿Dónde te habías metido? Gushi No sé Por fin nos encontramos No sabes lo preocupados Que nos tenías Eri Bueno Es un bonito reencuentro ¿No? Ya sabéis lo que toca ¿No chicos? A la E3 Una, dos Y un abrazo ¿No? Ah, lo de la Lo del estilo de estar ¿No? Astralista Tienestar No hay compañía Quiero aprovechar la ocasión Para dirigirme Al Tienestar En representación De la academia Lamento profundamente Todo lo sucedido Eeeh Jamás me perdonaré Un fracaso Pedagógico De semejante Que Libre Como que me llamo Kael Bueno, K-K-Klavel Mejor dicho Pero que dice Tus compañeros Me han explicado Los motivos Que te empujarán A fundar el Tienestar Junto a lo Junto al porqué De vuestros actos Cuando pienso En la armonía Que atestiguaba Desde que asumí La dirección De la academia Estaba cimentada En vuestra tristeza Vuestra rabia Y sobre todo Vuestro coraje Por fin he abierto los ojos De modo que Me retracto De mis palabras La orden Que os diga Disolver el Tienestar Así como la amenaza De expulsar A todo aquel Que no lo amediciera Quedan anuladas Isofacto Ah O sea Sé que Podemos Exacto El Tienestar Puede seguir existiendo Si así lo deseáis Yujuuu Entonces podremos Estar todos juntos No es genial No Mi corazón Se dicha de júbilo Pero Si os he traicionado Lo dices por la apreciación Estardad Esa El dictador Ya no lo había explicado Tranquila Has hecho Todo esto Por nuestro bien Para que no Se echaran A patadas De la academia O no Porque sabías De sobra Que pasaríamos Del tema Si alguien Nos pidiera Acabar Con la pandilla La zozobra Que turba A vuestra Merced Bueno A vuesa Merced Por nuestro sino Iba Allende De lo imaginable Siento mucho Haberte preocupado Tanto Aunque gracias a ti No nos ha pasado Nada Aún así No Ejen Volviendo al tema De que nos ocupa Como ya he dicho La orden de disolver El Team Star Queda anulada Oficialmente No obstante Me temo O mucho me temo Que no puedo dar Carpetazo A todo este asunto Así como así Habéis faltado A clase De manera sistemática Y habéis modificado Vuestros uniformes escolares Hasta el punto De resultar Irreconocibles Habéis sustraído Movilidad Y lo habéis utilizado Sin autorización Habéis Personalizado Vuestras Pokémon Turas Además de Conducirlas Con absoluta Temeridad Y otras tantas Infractores Que merecen Una sanción Acorda a su gravedad Jeje Como no De modo que Como castigo Deberéis llevar A cabo La hora de voluntariado ¿Esto Voluntariado? Eso he dicho A partir de ahora El Team Star Se encargará De la coordinación Y gestión Del CES CES ¿De dónde vienen Esas siglas? Centro de entrenamiento Star La nueva instalación Que fundará la academia Y la prestigiosa Liga Pokémon Con el fin De cultivar El talento De los entrenadores La idea me vino O me sobrevino Al ver a Fran Abriéndose Paso por vuestras bases Vuestras estrategias De combate Eran variadas Y rebosaban Originalidad Así como En las bases En sí Todas tenían Algo que las Hacía únicas Por eso Mi idea Era convertirlas En campos De entrenamiento De los que Estareis a cargo Como miembros Oficiales Del CES ¿Alguna otra pregunta? Pues debo admitir Que suena muy divertido Y encima Saldríamos todo ganando Pero Como el castigo Te va a tocar a ti Igual A lo mejor Es una tontería Pedirte esto Pero ¿Qué tal si Lo haces como una más Del equipo Como antes? Mi señora Sería un placer Contar de nuevo Con vos No dejaremos Que se vuelvan A meter contigo Vuelva a clase Con nosotros Porfa Justo estábamos comentando Lo genial que sería Poder compaginar Las clases Con las actividades Del Team Star Porque elegir Entre unas y otras No te apuntas Venga Enrollate Chicos No sé qué hacer Ayúdame Frank ¿Tú qué piensas? Me parece una idea genial Jo Pero es que yo Yo no Sopesa tus opciones Y tómate tu tiempo Que juzguen lo necesario No seré yo Quien te apremie Bueno Creo que va siendo Hora de decir adiós Adiós por hoy Claro No para siempre Puedes pasarte por mi despacho Cuando tengas un minuto Frank Nos veremos allí Vale Tenemos que pasar Por el despacho Del director No sé si habrá combate Espero que no ¿Vale? Espero ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago? Ah Esto es mi cama Voy a dormir Sí Voy a descansar un poquito Descansamos un poquito Vamos a ver Qué quiere el director No creo que sea combate Pokémon Ni mucho menos ¿Vale? Yo creo que hemos terminado ya Con lo que es el Team Star ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Voy a guardar por si acaso Fuera combate Y vamos a por el director A ver qué nos dice ¿Vale? Tenemos que salir por aquí ¿A dónde quieres ir? Laboratorio de biología No Gracias Gracias Despacho del director Perfecto Ahí justamente A ver qué nos cuenta Y qué nos dice A ver si hemos aprobado ¿No chicos? Después de no venir Ni un solo día a la academia A ver A ver A ver A ver lo que nos dice Ah Ya estás aquí Fran Excelente Te estarás preguntando Para qué te he llamado Quiero reiterar Mi agradecimiento Por tu ayuda A la hora de lidiar Con el asunto del Team Star De no haber sido Por tu intervención Habría castigado injustamente A todos sus integrantes Te lo agradezco De todo corazón Toc toc ¿Sí? ¿Sí? Soy Noah Oh adelante Pasa Espero interrumpir Vengo a decirle Que me gustaría formar parte Del CES Junto a los demás Maravilloso No sabes Cómo me alegra oírlo Pero con todo lo que he hecho Yo creo que merezco Un castigo bastante peor Que el resto ¿Cómo? Lo dices Por el Acaso ¿Acaso? Será por el caso Por haber Bueno ¿Lo dices acaso por haber Dirigido la operación Star Dash? No He hecho algo mucho más grave incluso ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas todos los puntos de liga Que le regalé a lo largo De la operación Star Dash? Pues Digamos que Me infiltré en los sistemas De gestión de puntos de liga Pokémon Y transferí De forma no muy legal Que digamos Vaya Menudo giro de los acontecimientos Dado por descontado Que los sistemas de liga Pokémon Estarían bien protegidos Contra piratas informáticos No se crean En realidad fue pan comido O sea Prometo que no volverá a suceder Diría que esto se escapa A mi competencia Al no tratarse de una infiltración Puramente académica Me temo que la presidenta de la liga Pokémon Doña Saguita Debe tomar cartas en el asunto Lo voy a venir Frank Lo lamento Pero preferiría seguir hablando De esto A solas con no Vale En teoría hemos terminado Ya totalmente Con todo lo que es El Star Dash Y vamos a guardar Por si acaso chicos Así que Ya lo que nos queda Es ir a por Damián Y Mencia Y luego terminar Con la liga Pokémon Creo yo Lo vamos a dejar aquí Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Que me dejéis Un grandísimo like Chicos Y nos despedimos Desde la habitación Que solo hemos visto Dos veces en todo el mundo De nuestro querido personaje Así que En la próxima Nos vemos chicos Chao Chao